¡Gloria a Dios, hermanos! El hermano siempre nos guía con el poder del Espíritu Santo Y le doy gracias también al Pastor que me da esta oportunidad de ocupar este lugar en este momento Anoche, hermanos, estábamos hablando de dos personajes muy importantes allí en las fincas Estábamos hablando allí, hermanos, de dos personajes Un personaje que se llama Jesucristo Y otro personaje que se llama Barrabás Hermanos, son dos personajes que estaban en ese momento delante de Pilato Entonces, Cristo Jesús tomó el lugar de Barrabás Porque Barrabás, ustedes saben que es un ladrón, asesino Pero sin embargo, Cristo Jesús tomó su lugar en ese momento Amén, hermanos ¡Gloria a Dios! Para mí, hermanos, es un gozo, es un privilegio estar en este lugar, la verdad Siempre cuando ocupamos este lugar, hermanos Siempre nosotros, pues, nos gozamos con el Señor Y siempre le pedimos a Dios que nos ayude Y que sea el Espíritu Santo Y que sea el Espíritu Santo el que hable a través de nuestros labios Entonces, hermanos, les voy a invitar para que se pongan sobre sus pies Vamos a orar, hermanos Amén, hermanos Bendice a mi pastor, Señor, que van a salir de viaje Cuídalos y guárdalos en el nombre de Jesús Te lo pedimos Amén, Amén Pueden sentarse, hermanos Pueden sentarse, hermanos Vamos a buscar un pasaje allá en la Biblia, hermanos Les invito para que busquen en Lucas capítulo 22 Les estaba comentando que anoche hablamos de dos personajes Pero hoy vamos a hablar también de un personaje muy importante Allá en Lucas capítulo 22, versículos 31 Allí vamos a ver, hermanos, que es lo que pasó a un personaje muy importante Pero antes que leamos, amados hermanos Este versículo El tema de esta noche dice Después de la prueba Viene la victoria Después de la prueba Viene la victoria ¿Lo podemos decir? Después de la prueba ¿Viene qué? La victoria, hermanos Eso es lo que vamos a ver en esta noche, hermanos Porque vamos a hablar de un personaje muy importante Muy importante, amado hermano Este hombre cuando Cuando él, amado hermano Fue nombrado como discípulo por Cristo Jesús Nos dice la Biblia, amado hermano Que su primera predicación de este hombre Fueron tres mil almas que se ganó En su primera En su primera palabra del Señor que presentó Y en su segundo mensaje, hermanos También nos dice la Biblia Que también se ganó cinco mil almas ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? De que era un personaje movido por el Espíritu Santo En ese tiempo Y no solamente eso, hermanos Sino que sabemos nosotros Que este personaje, hermanos Levantó a muchos Sanó a muchos enfermos Y dice la Biblia también Que solamente, amado hermano Al pasar donde hay un enfermo Se levanta Solamente con su sombra Pero esto no es Él el que lo hacía Sino que es el Espíritu Santo de Dios Es el Espíritu Santo de Dios Que obraba en la vida de este personaje Que se llama Pedro Este hombre, amado hermano Era un hombre muy conocido Era un hombre, amado hermano Consagrado a Dios Defendía a Dios Él daba su vida por el Señor Predicaba la palabra Levantaba enfermos Todo eso, hermano, lo hacía Lo hacía Pedro Pero, amado hermano Vean bien lo que sucedió Hasta que un día, hermanos Allí hay Lucas 22, 31 Si no lo tiene en su Biblia Aquí lo tenemos a la pantalla Que dice de la siguiente manera Dijo también el Señor Simón, Simón He aquí Satanás Os ha pedido para zarandearos Como a trigo Se dan cuenta, hermanos Como Satanás Obra, hermanos Cuando este hombre Levantaba muertos Levantaba enfermos Sanaba enfermos, hermanos Predicaba la palabra del Señor Muchos se convertían Pero Satanás no estaba conforme Satanás veía todo esto Que a él no le conviene Nada más Imagínense Dos predicaciones de Pedro Ocho mil almas, hermano Fíjense Por eso este enemigo, hermano No estaba conforme Entonces se acercó A Jesús Y le pidió Que Le pidió que pueda zarandear a Pedro Y allá en el treinta y dos Los dice de la siguiente manera También Allá en el treinta y dos Dice Pero yo Dice el Señor Fíjense, hermanos Pero yo He rogado por ti Que tu fe No falte Y tú Una vez vuelto Confirma Tus hermanos Lo que ha sucedido Se dan cuenta, hermanos Satanás, hermano Pide para zarandear a Pedro Pero sin embargo Jesús Le dice Pero yo He rogado por ti, Pedro No te preocupes Yo he pedido por ti, Pedro Para que no seas Para que tu fe No caiga Para que tu fe Siga adelante Entonces, amados hermanos Nos damos cuenta aquí Que Pedro estaba en peligro Para perder su Su salvación, hermanos Pero Cristo le dijo Pero yo Te he rogado por ti Que tu fe No falte en ti Y eso, amados hermanos Nos enseña A nosotros también Como pueblo de Dios, hermanos Que no solamente, amados hermanos Nosotros El enemigo también, hermanos Siempre está Atrás de nosotros también ¿Para qué? Para que nos pueda zarandear a todos Para que cada uno de nosotros Seamos zarandeados, hermanos Por el enemigo Pero aquí el Señor Nos está diciendo Pero yo Yo he rogado por ti Que tu fe No falte Y eso es lo que nos dice A nosotros también Como cristianos Como líderes, hermanos Porque esto, hermanos Si Jesús Nos pueda soltar Digamos, el enemigo Hermanos El enemigo va a hacer cosas Que realmente Desagradable Delante del Señor Amén, hermanos Denle un aplauso Al Señor Hermanos Porque Hermanos Todos tenemos que estar Contentos Felices, hermanos Sabiendo que el Señor Está en este lugar Le doy gracias a Dios Hermanos Que Tampoco destapado Mi garganta Porque anoche Estaba pero bien tapado Pero El Espíritu Santo Pues me lo abrió Y aquí estoy Hablando de la palabra Del Señor Entonces ¿Qué sucedió después, hermanos? ¿Qué sucedió después De todo esto? Vamos a ver otro pasaje, hermanos Que se encuentra ahí en Mateo Capítulo 14 Versículos 26 Mateo Capítulo 14 Versículos 26 Vamos a ver hasta el 27 Y 28 Pero vamos a estar allí En el 26 Para ver qué nos dice Ahí está Y los discípulos Viendo andar Sobre el mar Se turbaron Diciendo Un fantasma Y dieron voces De miedo Esto, hermanos Aquí es donde empezó Pedro, hermanos A sufrir las consecuencias De lo que De lo que Satanás Había pedido A Jesús Aquí nos damos cuenta, hermanos De que Pedro Ya iba a sufrir Las consecuencias, hermanos De que Jesús Lo haya Lo haya dejado Al enemigo Pero le dijo Tu fe Te va a ayudar Y estaré contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Eso es lo que nos dice Eso es lo que nos dice A cada uno de nosotros Si somos Arandeados, hermano Pero nos dice la palabra No se preocupen Porque yo voy a estar Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Amén, hermanos Esto es algo Amado, hermano Que nosotros Hermanos Estamos viendo Empezamos a ver Digamos las consecuencias De Pedro Los discípulos Tened ánimo Yo soy Y no temáis Se dan cuenta, hermanos Que maravilloso Es el Señor Cuando nosotros Amados hermanos Tenemos Digamos Esas pruebas En nuestras vidas El Señor Siempre está Con nosotros Hermanos Por eso Enseguida Nos dice Pero enseguida Jesús Les habló Diciendo Tened ánimo Yo soy Y no temáis Este amado hermano Es el camino Digamos De lo que Pedro Iba a sufrir Vemos el 28 Entonces Le respondió ¿Quién? ¿Quién hermanos? Pedro Entonces Le respondió Pedro Y le dijo Señor Si tú eres Si eres tú Manda que yo vaya A ti Sobre las aguas ¿Qué tan arrasgado Es Pedro Hermanos? Pedro hermanos Se arriesga A todo Porque Él Amado hermano Defendía A Jesús A capa y espada Pero vamos a ver Lo que sucedió Después Hermanos Y aquí estamos Viendo su valentía De Pedro Aquí estamos Viendo hermanos Su valentía De Pedro Pero más No sabía Él Que lo estaban Sarandeando Por el enemigo Hermanos Y vamos a ver Lo que Lo que sucedió En el 29 Dice Y él dijo Ven Pedro Ven Ven Vente conmigo Yo soy Aquí te espero Y dice Ven Y descendiendo Pedro De la barca Andaba Sobre las aguas Para ir A Jesús Se bajó De inmediato Amado hermano De la barca Y empezó A irse Directamente Donde estaba Jesús Hermano Estaba Caminando Yo creo Hermanos Que hasta Se maravillaba Él Al ver Caminar Sobre las aguas Hermano Hermano Quien no Quien no se sorprendería Sobre esto Porque jamás Se había visto Que alguien Alguna persona Estaba Caminando Sobre el mar Solamente Jesús Solamente Él Hermanos Pero que Pasó Después Allá En el 30 Dice Pero al ver El fuerte viento Que tuvo Tuvo miedo Y comenzando A hundirse Y dio voces Diciendo Que dijo Señor Sálvame Señor Sálvame Porque me estoy Hundiendo Señor Aquí estoy Sálvame Porque me estoy Hundiendo Señor Te necesito Ese es el Clamor Amado Hermano De la iglesia De todos Nosotros Cuando nos Estamos Hundiendo Amados Hermanos Esa es la Palabra Que nosotros Necesitamos Decirle al Señor Señor Sálvalos Sálvame Señor Porque me estoy Uniendo Sálvame Señor Porque tengo Este problema Sálvame Señor Porque Mi familia Mis hijos Señor Señor Sálvame Por favor Ese debe Ser el Clamor De la iglesia Ese Ser el Clamor De cada Uno De nosotros Hermanos Porque Porque necesitamos A Cristo Como Pedro Lo Necesitó En ese Momento Porque Porque se Estaba Hundiendo Hermanos Y sin Embargo Vamos a Ver el Por qué Allá Del Treinta Y Uno Dice Y al Momento Jesús Extendiendo La Mano Hació De Y le Dijo Hombre De poca Fe Porque Dudaste Hombre De poca Fe Porque Dudaste Si Nosotros Hermanos Llegamos A dudar Digamos De todas Las bendiciones Amado Hermano Que Viene De Cristo Jesús Entonces Nos Dirá El Señor Hombre De poca Fe Hombre De poca Fe Porque Dudaste Yo puedo Levantarte Yo puedo Solucionar Tu problema Yo puedo Sanarte Yo puedo Sacarte De ese lugar Donde tú Te encuentras Eso es lo que Yo debo De hacer Y puedo Hacer Mucho Más De lo que Tú No crees De lo que Tú No te Imaginas Hermanos Aquí estamos Viendo Entonces A Pedro Hundirse Y esto Hermanos Son Consecuencias Que Jesús Le dio Permiso A Satanás Para que Los Arandee Cuantos De nosotros Somos Arandeados Hermanos Por el Diablo Pero Esto Es lo que Nosotros Debemos Declamarle Al Señor 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 Sálvame Aunque Después Mi Estimado Hermano Te diga El Señor Hombre De poca Fe ¿Por qué Dudaste? Tú Sabes Que puedo Hacer Lo que Tú Me Pidas Tú Sabes Que te Puedo Dar Lo que Tú Me Pidas Tú Sabes Que Yo te Puedo Salvar Donde tú Estás Hundido Te Puedo Sacarte Puedo Agarrar De la Mano Como Le hizo A Pedro Y no Solamente Eso Hermanos No Solamente Eso Pedro Siguió Sufriendo Las Consecuencias Hermanos De lo que Satanás Estaba Haciendo Allá En su Vida Cuando Jesús Hermanos Fue Prendido Cuando Jesús Lo Agarraron En aquel Tiempo Hermanos Para que Lo Llevaran Delante De Pilato Para que Sea Juzgado Según Ellos Hermanos Allá En Mateo 26 Allá Mismo En el 51 Vamos A ver Que es Lo que Nos Dice El 51 Siempre Allá En Mateo 26 51 Mateo 26 51 Dice Pero Uno De Los Que Estaban Con Jesús Extendiendo La Mano Sacó Su Espada Hiriendo A Un Siervo Del Sumo Sacerdote Y Le Quitó Que Le Voló La Oreja Porque Hermanos No Permitía Que Nadie Hiciera Daño A Jesús A Su Maestro No Lo Podía Permitir Pero Como Estaba Sarandeado Hermanos Él Sabía Que Esto No Lo Podía Hacer Y Mucho Menos Delante De Jesús Sacó Sacó Espada Hermanos Y Le Vuela La Oreja A Este Hombre Que Se Lama Malco Pero Enseguida Hermanos Enseguida Allá Allá Del 52 Hermanos Vamos A ver Que Le Dijeron Por Jesús Para Que Nos Demos Cuenta Hermanos Que Es Lo Que Estaba Sucediendo En La Vida De Pedro Ya Lo Regañaron Y Lo Vuelven A Hacer En Este Momento Y Dice Entonces Jesús Le Dijo Vuelve Tu Espada A Su Lugar Porque Todos Los Que Toman Los Que Tomen Espada A Espada Que A Espada Perecerán Entonces Hermanos Aquí Vemos Que Lo Que Él Hizo Él Pensó Que Hizo Bien Él Pensó Que Estaba Defendiendo A Jesús Cosa Que Si Nos Damos Cuenta Que Es Así Pero Delante De Dios Hermanos No Es Así Porque Él Dijo Entonces Jesús Le Dijo Vuelve Tu Espada A Su Lugar Pedro Vuelve Tu Espada A Su Lugar Porque Todos Los Que Tomen Espada A Espada Perecerán También También Van A Perecer Con Espada Porque No Debía De Hacerlo Recibió Otra Exhortación De parte De Jesús Nos damos cuenta Hermanos De que Como Pedro Está Sarandeado Por el enemigo Y lo siguen Sarandeando Otra Otra ocasión Hermanos Para que nos Demos cuenta Hermanos Como Como Pedro Fue Sarandeado Y así Como Pedro Fue Sarandeado Así También Nosotros Como Cristianos O como Iglesia También Hermanos Somos Sarandeados Por el Diablo Pero Pero Si No Nos Dejamos Entonces Hermanos Le decimos Señor Sálvanos Sálvanos Señor Porque Somos Sarandeados Yo Estoy Sarandeado Veo Otros Su Necesidad Digo Yo También Estoy Sarandeado Pero Gracias A Dios Que Él Dice Señor Sálvame Y Él Me Salva Amén Hermanos Esto es Algo Hermanos Que Que Sucede Pero Si Me Gostaría Hermanos Que Veamos Otro Pasaje Siempre Allá En el 26 Hermanos Pero Únicamente Allá En el 69 Vamos A Iniciar Mateo Mateo 26 69 Dice Pedro Estaba Sentado Fuera En el Patio Y Se le Acercó Una Criada Diciendo Tú También Estabas Con Jesús El Galileo Acuérdense Mis Estimados Hermanos Cuando Cuando Jesús Lo Prendieron Para Que Lleven Delante De Los Sacerdotes Para Ser Juzgado Dice La Biblia Que Pedro Pero Lo Siguió Pero De Lejos Pedro Si Lo Siguió Pero Lo Siguió De Lejos Dice La Biblia Mas No Estaba Cerca De Jesús No Estaba Con Jesús Sino Que Estaba Lejos Dice La Biblia Por 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 Hermanos Cuando Pedro Entró En Ese Lugar Alguien Lo Conoció Alguien Lo Vio Y Por Eso Le Dijeron Pedro Estaba Sentado Fuera En El Patio Y Se Le Acercó Una Criada Diciendo Tú También Estabas Con Jesús El Galileo Que Sigue Después Allá En El Setenta Hermano Dice Mas Él Negó Delante De Todos Diciendo Como Dice No Sé Lo Que Dices No Sé Lo Que Dices Hermanos Allí Nos Damos Cuenta Entonces Hermanos Como Pedro Es Arandeado Por El Enemigo En Este Momento Como Es Posible Que Un Hombre Andando Con Jesús Como Es Posible Que Un Hombre Amado Hermano Es Alguien Digamos Que Es Fuerte Delante Del Señor Y En Este Momento Está Negando A Dios Hermanos Esto No Es Posible Pero Ya Bien Como Es El Enemigo Como Trabaja El Enemigo Hermanos Ya Bien Como Trabaja El Enemigo Porque El Enemigo Le Pillo Permiso A Jesús Pero Le Dieron Una Esperanza Pedro Se Acuerdan Pero Yo Voy A Estar Contigo Para Ver Que Tu Fe No Caiga Vamos a ver Hermanos Aquí Estamos Viendo Hermanos Mas El Negó Delante De Todos Diciendo No Sé De Lo Que Me Estás Hablando No Sé De Lo Jesús Jesús El Nazareno Entonces Aquí Fue Señalado Hermano Y Le Dicen Que Estaba Allí También Este Estaba Con Jesús El Nazareno También Este Estaba Con Jesús El Nazareno Y Lo Apunta Hermanos Y Le Dicen Él Estaba Con Jesús El Nazareno Pero Sin embargo El Que Contestó En el 72 Dice Pero Él Negó Otra Vez Con Juramento Como Dice No Conozco Al Hombre No Conozco Al Hombre Hermanos Si Zarandearon A Pedro En aquel Tiempo Hermanos Pobre De Nosotros Cuando Nos Dejamos Hermanos Entonces El Edmigo También Nos Va Zarandear Porque Porque Nosotros Hermanos Hablamos De La Palabra Del Señor Siempre Hablamos De La Palabra Del Señor Por Eso El Edmigo Siempre Nos Quiere Zarandear Pero Gracias A Dios Hermanos Gracias A Dios Que Hasta Ahora Todo El Pueblo De Dios Hermanos Estamos En pie De Lucha Estamos Aquí Para Luchar Nuestra Salvación Estamos Aquí Mi Estimado Hermano Para Que Nosotros Sigamos Glorificando El Nombre Del Señor Para Eso El Pueblo De Dios Se Reunió Esta Tarde No No Queremos Ser Sarandeados Hermanos Para Nada Queremos Ser Es Es Para Nada Queremos Eso Hermanos Porque Es Algo Lo Que Estamos Viendo En La Vida De Pedro Vamos Vamos A ver El 73 Dice Un Poco Quiero Quiero Decirles Esto Muchas Veces Hermanos Por Descuido O No Sé Fíjense De Lo Que Les Voy A Decir Hace Uno Para El 12 De Diciembre Estaba Yendo En La 65 Con Mi Moto Y Doy La Vuelta Digamos Para Agarrar La 65 Y Empiezo A Ir A Una Esquina Estaba Un Grupo Allá De Católicos Hermanos Llevando Tremendos Santos Y Ahí Me Meto Ahí Con Ellos Ahí Empiezo A Ir Despacio Pero Ahí Estaba Yo Esperando La Próxima Esquina Para Que Pueda Yo Doblar Hermanos Pasa Una Persona Y Empieza A Verme Y Este Que Hace Allí Este Que Busca Allí Entonces Hermanos No Podemos Escordernos Nosotros Cuando Somos Cristianos Y Cuando Nosotros Creemos En La Palabra Del Señor Por Eso En Este Momento Hermanos Aquí Estamos Viendo Verdaderamente También Tú Eres Tú Eres De Ellos Porque Aún Tu Manera De Hablar Te Descubre Aunque No Hablamos Hermanos Pero Ahí Estoy Yendo Con Mi Motito Allá Atrás De Ellos Como Que Estuviera Yo Rezando También Como Si Tuvieron La Vela Hermano También Tal Vez Me Iría Con Ellos De Esta Mera Pero Gracias A Dios Hermanos Que No Fue Así Llegando La Esquina Hermano Mejor Me Dí La Vuelta Y Me Fui Para Otro Lado Pero Que Pasa Hermanos Cuando Sucede Esto Muchas Veces Servado Nosotros Lo Hacemos Pues Este No Queremos Hacerlo Pero De Repente Sucede Pero Muchas Veces También Con 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 De Dios Y Sin Embargo Ahí Nos Ven En Esos Lugares Hay Vez Nos Ven Dos Hermanos Donde Hay Fiestas Donde Hay Nos Hermanos Nos Ven Allí Entonces Allí Nos Señalan Con El Dedo Vamos A ver Lo Que Dice El 74 Dice Entonces El Comenzó Que Comenzó A decir Este Hombre Hermanos Fíjense Hermanos De La Vida De Pedro Y Entonces El Comenzó A Maldecir Y A Jurar Diciendo No Con Con Al Hombre No Con Hasta Donde Cayó Pedro Hermanos En Lo Más Bajo En Lo Más Vil Porque Con El Enemigo Hermano No Se Juega También Pero Tenemos A Un Cristo Que Nos Levanta Tenemos A Un Cristo Hermano Que Nos Diga No Te Preocupes Porque Yo Estoy Aquí Para Levantarte Estoy Aquí Para Levantarte Estoy Aquí Para Separarte De Esta Gente Pero Sin embargo Hermanos Aquí Estamos Viendo Que Pedro Lo Que Él Dice Yo No Conozco A Este Hombre Yo No Lo Conozco Y Empezó A Juro Diciendo Que No Conocía A Jesús Nazareno Hermanos Tenemos Que Tener Cuidado Tenemos Que Tener Mucha Precaución Hermanos Porque Esto Hermanos Le Sucedió A Pedro Pero ¿Por qué? Porque Lo estaban Sarandeando En ese Momento En ese Tiempo Entonces Hermanos Dice La Biblia Que Enseguida Cantó El Gallo ¿Por qué? Porque Le habían Dicho Por Jesús Pedro Antes Que Cante El Gallo Me Negarás Tres Veces Y En ese Momento Hermano Estaba Lejos Pedro No No Que Distancia No Nos Dice La Biblia Lo Único Que Nos Dice La Biblia Hermanos Que Vio A Jesús Parado Y Jesús También Vio A Pedro Pero Enseguida El Gallo Cantó Y Y Acordó De Las Palabras De Cristo Cuando Dijo Pedro Antes Que Cante Gallo Me Negarás Tres Veces Y Allí Tenemos El Canto Del Gallo Hermanos Y Dice La Biblia Que Enseguida Hermanos Él Salió De ese Lugar Y Que Hizo Que Dijo Salió Hermanos Y Lloró Amargamente Se Arrepintió Pedro Hermanos Pero Fíjense De esto Que Les Voy A Decir Hermano Porque Cristo Así Es Cuando Él Miró A Jesús Hermanos Cuando Jesús Miró A Pedro Estoy Seguro Hermanos Que En ese Momento Se Le Abrió Los Ojos A Pedro Se Le Abrió Su Entendimiento Se Le Abrió Su Corazón Y Se Dio Cuenta De Muchas Cosas Que Él Había Hecho Había Dicho Pero No Él Lo Hacía Sino Que Es El Enemigo Y Que Estaba Posicionado En Él Pero Solamente Hermanos Con La Mirada De Cristo Jesús Cuando Vio Pedro Hermanos Enseguida El Enemigo Salió De Y Salió Volando Porque Porque No Él No Es El Lugar Donde Él Debe De Estar Sino Que Él Debe De Estar En El Infierno Amén Hermanos Por eso A nosotros También Hermanos Cuando El Enemigo Se Quiere Posicionar En Nos Solamente Con Una Mirada De Cristo Jesús Solamente Amado Hermano Con Un Toque De Cristo Jesús Solamente Una Palabra De Cristo Jesús Hermanos Si Nosotros Creemos Con Fe Todo Lo Que Tenemos Hermanos Saldrá De Nosotros Por eso Ese Momento Es Mi Estimados Hermanos Pedro Quedó Totalmente Libre Porque Porque El Arrepentido Salió Afuera Y dice La Biblia Hermanos Y lloró Amargamente Que le pidió Al Señor Nosotros Que le pedimos Al Señor Cuando Sucede Esto Lloramos Hermanos Lloramos Muchas Veces Al estar Delante De la Presencia De Dios Para Decirle Que Los Perdone Por Nuestros Por Nuestras Faltas Hermanos Siempre Le pedimos Al Señor Que nos Perdone Y Seguro Que es Lo que Pedro Hizo También Porque Él Al salir Hermanos Enseguida Él Lloró Amargamente Dice La Biblia Porque 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 Comprendió De que Estaba En un Grave Error Pero Solamente Con la Mirada De Cristo Hermanos Todo Esto Quedó Solucionado En la Vida De Pedro Y Vamos A Comprobarlo Con la Biblia Vamos A ver Hermanos Lo que Nos Dicen Las Sagradas Escrituras Después Después Que Pedro Hermanos Fue Sarandeado Nos Damos Cuenta Hermanos Porque Él Que Pasaron Vamos A Buscar Hermanos Allá En Juan Capítulo 21 15 Juan Capítulo 21 15 Aquí Tenemos La Prueba Hermanos Que Pedro Totalmente Quedó Libre Que Nos Dice La Biblia Cuando Hubieron Comido Jesús Dijo Simón Pedro Simón Hijo De Jonás Me Amas Más Que Estos Le Respond Respondiendo Si Señor Tú Sabes Que Te Amo Se Dan Cuenta Hermanos Como Pedro Entonces Estaba En Su Cinco Sentido Por Eso Cuando Le Dijeron Pedro Me Amas Más Que Estos Entonces Pedro Dijo Señor Tú Sabes Que Te Amo Señor Tú Sabes Que Te Amo Entonces Le Dieron Una Recomendación Y Le Dijeron Y Le Dijo Apacienta Mis Corderos Pedro Apacienta Mis Corderos Ahora Está En Tus Manos Y Pedro Hermanos Escuchó Las Palabras De Jesús Vamos A ver Allá En El Dieciséis En El Dieciséis Dice Volvió A Decirle La Segunda Vez Simón Hijo De Jonás Me Amas Pedro Le Respondió Si Señor Tú Sabes Que Te Amo Y Le Dijo El Señor Pastorea Mis Ovejas Entonces Pedro Si Verdaderamente Me Amas Entonces Cuida Pastorea Mis Ovejas Aquí Están Pastorea Cuídalos Pedro Cuídalos Guárdalos Tú Vas A Ser Responsable Ahora De Estas Ovejas Apacientalos Pedro Que Se Den Cuenta Hermanos Como Jesús Obró Hermanos Pero Le Da La Autoridad Ahora A Pedro Para Que Pueda Apacientalos A Sus Ovejas De Su Rebario Vamos A Ver El Diecisiete Hermanos El Diecisiete Dijo Y Le Dijo La Tercera Vez Señor Simón Hijo De Jonás Me Amas Pedro Se Entristeció De Que Le Dijese La Tercera Vez Me Amas Y Le Respondió Señor Tú Lo Sabes Todo Tú Sabes Que Te Amo Entonces Pedro Hermanos Ahí Es Donde Tuvo Una Pequeña Confusión Pero Después Le Dijeron También Por Jesús Jesús Le Dijo Apacienta Mis Ovejas Pedro Apacienta Mis Ovejas Y Cada Uno De Nosotros Hermanos Como Cristianos Como Miembros Como Líderes Esto Es Para Nosotros También Si Nosotros Somos Zarandeados Hermanos Pero Cristo Ya Nos Sacó De Esa Zarandeada Del Enemigo Ya Nos Sacó De Allí Ya No Existe Entonces Nos Da La Gran Comisión Jesús Que Nosotros Debemos De Cuidar Las Ovejas Debemos De Apacentar Las Ovejas Debemos De Cuidar Los Amados Hermanos De Amarlos De Conducirlos A Los Pies De Cristo Porque Ese Es Lo Que Quiere El Señor Que Cada Uno De Nosotros Hermanos Cuidemos Las Ovejas Que Cristo Amado Hermano Está En Esta Iglesia Tenemos Que Cuidarlos Tenemos Que Amarlos Tenemos Que Conducirlos Al Pies De Cristo Tenemos Una Gran Comisión Un Gran Trabajo Que Hacerme Estimados Hermanos Y Lo Estamos Haciendo Hermanos Fíjense Bien Que Esto También Es Para Nosotros Hermanos A Toda La Iglesia Esto Es Una Prueba Más Para Que Nos Demos Cuenta De Que Pedro Hermanos Se Salió De La La Zarandeada Que Le Dieron Por Satanás Y Nosotros Hermanos El Señor También Tiene La Prueba Que Todos Estamos En Este Lugar Para Que Para Glorificar El Nombre Del Señor Sabemos Sabemos Que Espíritu Santo Está Aquí Hermanos Y Por Eso Nosotros Estamos Aquí Para Glorificar El Nombre De Nuestro Señor Porque Porque Esto Hermano Es Un Mandato De Cristo Jesús Apacienta Mis Ovejas Nos Dice La Palabra Eso Es Lo Que Dijeron A Pedro Pero Sin Embargo Amados Hermanos Una Prueba Más Quiero Demostrarles Pero Quiero Que Se Pongan Sobre Sus Pies Pongan Sobre Sus Pies Y Vamos A Ver Hermanos El Último El Último Pasaje Para Que Veamos Hermanos Hasta Donde Pedro Lo Han Puesto Por Jesús Y Esto Hermanos Donde Pedro Voy a Dar Es Lo Que Nos Espera Cada Uno De Nos Otro También Vamos A ver Hermanos Allá En Mateo Capítulo Dieciséis Versículos Dieciocho Mateo Dieciséis Dieciocho Dice Y yo También Te Digo Como Le Dicen Tú Eres Pedro Y Sobre Esta Roca Que Va A Ser El Señor Edificaré Mi Iglesia Y Las Puertas Del Hades No Prevalecerán Contra Ella Lo Importante Aquí Mi Estimado Hermano Es Que Nos Dice Y Yo También Te Digo Que Tú Eres Pedro Y Sobre Esta Roca Edificaré Mi Iglesia Mi Estimados Hermanos Tenemos Una Gran Responsabilidad Que Espaldas Hermanos Para Que Cristo Pueda Edificar La Iglesia Sobre Nosotros Quien Son Las Iglesias Somos Nosotros Hermanos Nosotros Mismos Somos La Iglesia Pero Si Vemos Andando Alguien Allí Hermanos Es Invitarlo Y Traerlo Para Que También Sea Parte De Esta Iglesia Y Es Es Lo Que Quiere El Señor Por Eso Le Dijeron A Pedro Me Amas Pedro Si Es Así Apacienta Entonces Mis Ovejas Cuídalos En La Biblia También Nos Enseña Que El Pastor Hermano Dice Hay Muchas Ovejas Que No Son De Este Redil Pero Los Voy A Buscar Para Que Se Anexen En Este En Este Redil Donde Están Mis Ovejas Allí Tenemos Estimados Hermanos La Palabra Del Señor La Palabra Del Señor Pedro Mi Estimado Hermano Hasta Donde Llegó Pedro Que Tú Eres Pedro Y Sobre Esta Roca Edificar Mi Iglesia Edificar Mi Iglesia Y El Diecinueve Y El Diecinueve Hermano Que Nos Dice Para Terminar Hermanos Pero Fíjense Bien Lo Que Dice La Palabra Dice Y a Ti Te Daré Que Te Daré Las Lla De Reino De Los Cielos Pero A Ti Te Daré Las Lla De Reino De Los Cielos Hermanos Hermanos Esta Esa 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 Promesa De Cristo Jesús Que Nos Va Dar El Señor Hermanos Nos Va Dar La Llave Nos Va Entregar La Llave Hermanos Para El Reino Allá En El Cielo Allí Nos Damos Cuenta Entonces Hermanos La Vida De Pedro Cómo Cambió Cómo Dió Un Virón De La Vida De Pedro Hermanos Y El Señor Lo Empezó Amado Hermano De Traer En Sus Manos Y Le Dijo A Pedro Sino Que Yo Te Voy A Dar Las Llave Del Reino De Los Cielos Pero Tienes Que Apacentar Mis Ovejas Tienes Que Apacentarlos Tienes Que Cuidarlos Tienes Que Guardarlos Y Es Lo Que Nos Estamos Haciendo Como Líderes Hermanos Yo No Puedo Pensar Que Para La Gloria Del Señor Muchos Hermanos Veo Andando Visitando Hermanos Enfermos Unos Que Están Desanimados Gloria A Dios Hermanos Gloria A Dios Porque Muchas Veces Hermanos Estamos Un Poco Desanimados Un Poco Zarandeados Por El Enemigo Pero De Repente Vienen Los Líderes Y Nos Dicen Hermano Levántate Hermano Es Traba Siempre Delante Del Señor Pero Ahora Ya No Lo Vemos Ahora Andas Lejos Que Está Pasando Esto Hermanos Es Algo De Que Nosotros Los Líderes Tenemos Que Hacer Y No Solamente Nosotros Los Líderes Hermanos Sino Que Toda La Iglesia Que Tome Esta Responsabilidad Hermanos Entonces La Iglesia Será Otra Cosa Nadie Hermanos Se Va A Quedar Y Si Una Ocasión O Ha Pasado Hermanos Que Alguien Está Desanimado Hermanos Porque Estamos Arandeados Por El Enemigo Pero Le Damos Gracias A Dios Hermanos Así Como Nos Arandea El Enemigo Hermanos Así También Cristo Nos Agarra De La Mano Como Le Hizo A Pedro Cuando Estaba Hundiendo Señor Sálvame Sálvame Señor Porque Me Estoy Hundiendo Y No Esperemos Que Nos Hundamos Hermano Sino Que Le Pidamos A Cristo Jesús Señor Sálvame Agárra De Mi Mano Y Haceme Se No Levántame Te Necesito Mi Señor Necesito De Ti Necesito Que Tú Me Salves Necesito Señor De Ti Agárra De Mi Mano Para Levantarme De Este Problema Donde Yo Me Encuentro Estoy Sarandeado Por El Enemigo Pero Llega Cristo Jesús Hermano Y Te Levanta Te Levanta De Tu Lugar Te Levanta De Ese Lugar Para Que Te Va A Levantar Esta Noche Para Traerte Delante Del Altar Hermano Para Que Tú Puedas Confesarle A Cristo Jesús Que Si Alguna Vez Fuimos Sarandeados Hermano Todo Esto Quedó Atrás Porque Cristo Intervino Hermanos Cristo Inmediatamente Te Agarró De La Mano Y Te Levantó En El Lugar Donde Tú Te Encontrabas Para Que Tú Te Animes Para Que Tú Te Levantes Para Que Para Que Nosotros Podamos Glorificar Ese Precioso Nombre Que Sobre Todo Nombre Hermano Que Se Llama Jesucristo Que Se Llama Jesucristo Dile Un Aplauso Al Señor Hermano Porque Esto Es Algo Maravilloso Cuando Nosotros Nos Caemos Amado Hermano Siempre Cristo Nos Agarra De La Mano Y Nos Levanta Para Que Nosotros Podamos Levantarnos Para Glorificar El Hombre Del Señor Esto Es Lo Que Hace Jesús Es Lo Que Hizo Jesús Con Pedro Hermano Le Dio Permiso A Satanás Para Que Pueda Sarandear A Pedro Pero Sin Embargo Amado Hermano Cristo Jesús También Lo Sacó En El Mar Y Le Dijo Ven Pedro Ven Pedro Vente Aquí Estoy Para Salvarte No Importa Que Recibas Un Regaño Hermanos Como Lo Hicieron A Pedro Pero Sabemos Que Cristo Jesús Está Lleno De Amor Y Misericordia Para Que Los Pueda Levantar Hermanos Y Si Usted Siente Que Todavía Hermano A Un Amado Hermano Que Te Has Levantado Venga En La Presencia Del Señor Si Así Lo Desea Y Pídele A Dios Hermanos Que Te Deje Desarandear El Enemigo Porque Cristo Jesús Está Con Nosotros Dice La Biblia Que Si Cristo Está Con Nosotros Como Dice Quien Contra Nosotros Hermanos Entonces Tenemos Algo Hermano En Nuestro Corazón Venga Y Póstrate Delante Del Señor Y Dile Señor Aquí Estoy Esta Tarde Aquí Estoy Mi Señor Levántame Dios Mío Porque Yo siento Que Estoy Atormentado Siento Señor Y que En Este Momento Dios Mío Estoy Atormentado Por El Enemigo Estoy Atormentado Por Este Satanás Entonces Levántame Señor Agárrame De mi Mano Y Levántame Dios Quiero Estar Libre Quiero Estar Libre Quiero Estar Libre Solamente Con Una Mirada De Cristo Jesús Nos Dimos Cuenta Hermanos Como Es Que Pedro Hermano Al Ver A Jesús Y Jesús Vio A Pedro Fue Suficientemente Para Que Pedro Hermano Quede Totalmente Libre De Todas De Todas Ese Desánimo Que Todas Las Consecuencias Amado Hermano De Lo Que Satanás Había De Más Seguir Aunque El Enemigo No Hermano Que Yo Le Pido En el Nombre De Jesús Le Pido En el Nombre De Jesús Si Somos Arandeados Por El Enemigo Este Es El Momento Hermano Para Que Usted Pueda Ponerse A Cuentas Con Dios Para Que Usted Hermano Puede Estar En la Presencia Del Señor Para Que Cristo Jesús Vaya Levantar En la Seguridad De que Cristo Te va A Levantar De Tu Mano Te va Levantar De Allí Te Y Dios Amado hermano en el enemigo al frente Nos arandea a su manera Nos arandea a su modo Entonces pero Cristo los levanta Cristo los agarra de la mano Para que Dios nos pueda levantar Donde nosotros estamos Seguiré confiando en Cristo Yo sé que no me fallará Pero su sangre Cuida mi vida Su espíritu Fuerza me dará Aunque vengan más problemas Y siento que no puedo Más seguir Y aunque el enemigo Venga Y diga que no puedes Resistir Seguiré confiando en Cristo Yo sé que no se han ateado Otros días Y el enemigo Llegó a tu vida Llegó con tu familia Llegó con tus hijos Para que Dios Ten en cuenta que Jesucristo Te levanta Te agarra de la mano Para levantarte Porque eres bueno Con nosotros Padre En este momento Dios mío Te damos las gracias Porque así como libraste A Pedro Señor Mi vida Así también nos libras A nosotros Porque el enemigo Siempre nos ha salvado A su manera Y dicen que Pero gracias a ti Espíritu Santo Gracias a ti Que nos levantaste Y dicen que Ahora no tenemos nada Ahora estamos libres Estamos libres De todas las tentaciones Que el enemigo Nos puso en el camino Y te damos gracias Dios mío Porque sabemos Que tú estás con nosotros Sabemos Señor Que tú estás en la vida De cada uno De mis hermanos Bendice Señor A cada uno de ellos Bendícelos Dios mío Te lo pido En el nombre de Jesús Para que ellos Queden totalmente libres Levántalos Levántalos Señor Extiéndeles la mano ¿Para qué? Para que se levante Dios mío Levántalos Padre Celestial Para que así Bendito Dios No seamos Zarandeados Para que el enemigo Nos deje de zarandear Para que el enemigo Salga de nosotros Porque solamente Con la mirada de Jesús Le sucedió a Pedro Solamente con una mirada Quedó totalmente libre Pedro Quedó totalmente libre Y tuvo Pedro La gran oportunidad De que recibir las llaves Del reino Allá en los cielos Y usted también Lo puede recibir Usted puede recibir Esa bendición Tan importante Que viene del Espíritu Santo No lo dude Sino que usted Lo recibirá En el nombre de Jesús Padre te damos gracias Porque la obra Señor Siempre lo haces En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias por tu palabra Gracias por mis hermanos Que en esta noche Quedaron libres Gracias Señor Porque ya no están Sarandeados Ya no están Sarandeados Señor Por eso Señor Te damos las gracias Porque sabemos Que tú estás con nosotros Cada día Cada momento En el nombre de Jesús Gracias te damos Señor Por tu palabra Yo inmerecido Señor Tengo tanta bendición Oportunidad Para hablar de tu palabra Pero gracias Por tu amor Y misericordia Me das esta oportunidad Señor Para hablar de tu palabra Gracias mi Señor Bendice a mis hermanos Padre Bendice a cada uno De ellos Dios mío Bendice a cada uno De mis hermanos Señor Si son sarandeados Por el enemigo Padre Desde este momento Al estar delante De tu presencia El Espíritu Santo Lo ha visto Ha visto su presencia De usted Entonces queda Totalmente libre De este sarandeo Del enemigo Que tenías Gracias Le damos a Dios Hermanos Porque sabemos Que nosotros Estamos libres Estamos libres Totalmente ahora Para servir a Jesús Para glorificarle A nuestro Dios Para estar siempre En la presencia De nuestro Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Te damos gracias Denle un fuerte aplauso Al Señor Denle un fuerte aplauso Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Que Él estuvo Esta noche Aquí con nosotros Hermanos Aleluya Santo eres Mi Señor Adoro